El 2021 ya se fue y nos dejó muchas experiencias, aprendizajes, viajes, muchas cosas. Pero es momento de ver hacia adelante. Estamos en el 2022, en donde tenemos que fijar nuestras metas. Este año es para los que quieren lograr sus metas, para los campeones, para los líderes, para aquellos que quieran superarse tanto en lo profesional como lo personal. Ya no vale estar mirando hacia atrás. Ya no veas al pasado qué no hiciste, qué hiciste. Ya no veas el 2021. Enfócate a lograr tus metas. Está lleno este año para que no te dejes vencer. Es un nuevo comienzo y estamos listos para afrontar este 2022 con todo lo que tenga que venir. Así que recuérdalo. Este 2022 no es para los débiles. Es para aquellos que tienen la decisión de crecer y mejorar. Olvídate de todo lo demás. Solo enfócate en luchar y conseguir y lograr el éxito porque lo tienes tú en tus manos. Porque recuerda que nada de lo que vale la pena es gratis. Es un trabajo constante. Día con día. Ser más creativos. Ser más fuerte en todos los aspectos. Personales, profesionales. Todos los que ustedes se imaginen. Tenemos que luchar día con día para ser mejores. Entonces, en este año 2022, yo los invito a que logremos nuestras metas. A que crezcamos juntos. A que aprendamos juntos. Y que sea un mejor año para todos ustedes. Brothers, yo soy Chuck Ross y esto es el 2022. Gracias por ver el video.